Hoy, de los 37 casos que tuvimos, cada uno tiene su particularidad, los casos seropositivos. Es cierto que no hay en este momento ningún internado no socomial por coronavirus, especialmente si está en el privado el señor que ya negativizó su serología, pero sí internado por una cuestión de ciertas comorbilidades que tiene y está todavía internado en el sanatorio. Y las personas que tuvieron el test positivo están siendo aisladas con una vigilancia, a mí más que vigilancia siempre me gusta decir con un cuidado, con un cuidado sanitario estricto, principalmente para ver si tienen síntomas o no en este periodo. Esta es una enfermedad, Marcelo, perdón Gustavo, es mi amigo también. Gustavo, es una enfermedad que me hace acordar cuando un profesor en la facultad, ingresamos a la facultad de medicina, un maestro, nos puso en un pizarrón 2 más 2 en medicina a veces 5. Y realmente esta es una enfermedad que si bien se declaró de pandemia recién en marzo, con los primeros casos creemos en septiembre y octubre en el sur de China, pero es una enfermedad muy nueva. Entonces, y tiene la característica de una enfermedad que es muy dinámica en su patología. Entonces, hay que ser también muy dinámico en los conceptos. Cuando uno habla de esta enfermedad, tiene que saber que lo que podemos decir hoy puede cambiar. La ONCE lo ha demostrado con conceptos que han ido cambiando, inclusive hubo malas interpretaciones por la traducción que estuve viendo también, con respecto al uso del origen social que recomendaban y todo eso, y fueron más cuestiones de traducción que esta. Pero en cuanto a la provincia, la provincia ha tomado medidas ya importantísimas con el decreto del gobernador del 12 de marzo, con cero casos. Y esto es importante. Y si uno se fija, el decreto presidencial que fue el 20 de marzo, lo que se ha hecho con el decreto del gobernador Herrera Huat el 12 de marzo, que estuvimos juntos con el ministro de Educación, con el ministro de Salud Pública, han ido profundizando lo que conceptualmente tuvo ese decreto. Bueno, todo el mundo conoce, por ahí no es importante hablar hoy de todas las medidas que se tomaron, pero si vos te fijás, los lineamientos de ese decreto no han ido cambiando, se han ido profundizando, después vino el decreto del barbijo social, de todos los protocolos que tenemos que tener, y realmente la provincia se ha ido preparando, pero no ahora, Gustavo, sino hace muchos años. Yo siempre digo, yo resisto el archivo porque antes de ingresar a la función pública, yo siempre hablé de lo que es el sistema sanitario público-privado de nuestra provincia, que si bien, por suerte, y gracias a la acción también del contrato entre el gobierno de la provincia y la sociedad misionera que hay que rescatar, la sociedad misionera que viene cumpliendo en su mayoría, no tenemos por ahí un número de casos y una gravedad de casos que, si bien la provincia está preparada, no lo hemos tenido. Fíjate que muy pocos pacientes, dos de estos 37 han recibido cuidados críticos. De los dos pacientes fallecidos, el paciente que vino de San Pablo con una zona de alta virulencia, sí recibió cuidados críticos, y la señora que lamentablemente falleció, es muy probable, es difícil de decirlo hoy, pero muy probable que no haya muertos de coronavirus, sino con coronavirus, que son dos casos diferentes, digamos, de forma diferente. Por eso es que, si bien la provincia está armada, hablamos de más de 3.500 camas, más de las 260 camas, casi 260 camas que tenemos de cuidados intensivos, que es importante, hay que buscar en otras, regionalmente, en otras provincias que tenga, y casi las 1.700 camas de aislamiento que tenemos hoy, está preparada, porque es una enfermedad que te puede dar sorpresa, por más que hoy estemos controlando la enfermedad, con todo lo que hacemos con estos 37 casos que tuvimos, que estamos siguiendo testeando a todo, pero estamos preparados para una sorpresa que nos puede dar esta enfermedad, realmente es algo muy dinámico, no podemos bajar los brazos, no podemos bajar, y mientras no haya una solución de un tratamiento eficaz para esta enfermedad, como es la vacuna, que algunas noticias hablan de fines de este año, otras noticias hablan del año que viene, pero esto resume un poquito lo que es esta enfermedad, que yo digo que la noticia, lamentablemente, está muchas veces antes de la ciencia, y tiene que ser al revés, la ciencia es la que tiene que dar la noticia, y hoy esto está tan dinámico, tan cambiante, que vuelvo a decirte, muchas veces la noticia va a la ciencia, o sea, la noticia la sabemos antes que los resultados, por eso hay que ser muy cuidadosos con todo, y bueno, respetar un poquito la dinámica de esta enfermedad, Gustavo. Arce, ¿estamos o no estamos en circulación comunitaria del virus aquí, en la provincia de Misiones, en este momento, digo, estamos ya a 14 de junio? Porque en algún momento el Ministerio de Salud de la provincia había anunciado que habíamos entrado en esa etapa después de que, bueno, habían aparecido varios casos juntos, digamos. Mirá, es un tema de una medida, yo te diría, sanitaria. Por ahí, la manera de decir circulación comunitaria es que está en todos lados, y bueno, han sido casos, yo te diría, más de conglomerados, más de conglomerados. Yo creo que esto es más jurisdiccional, ex-segmentado, cis, hay casos que no hemos encontrado nexo epidemiológico. El hecho de no haber encontrado nexo epidemiológico no quiere decir que no las hay, que no los tenemos, sino que no los hemos encontrado. Es más, en algunos, digamos, contagiados, que en su momento no se encontró nexo epidemiológico, después se lo fue encontrando con el transcurso del tiempo, porque esto es una medida que a veces, digamos, es muy difícil de lograr en el momento de contagio, para ver lo difícil, pero sí. Pero es importantísimo que la gente sepa que los nexos epidemiológicos, y es importantísimo, entonces se define nexo aquel que tenga un contacto cercano, menos de dos pies, menos de un pie que es menos de dos metros, sin protección y más de 15 minutos. Por eso es importantísimo que se sepa esto. O sea, no es que un contagiado con un avión no tenga una capacidad de contagiar a todo el mundo. Se está calculando, y es importantísimo, esto es un nuevo dato, Gustavo, que si uno está en un lugar, ponerle, yo estoy con mi familia, no tengo protección, los contagiadores, que es un nuevo término, que es incorporada a la epidemiología, tienen una capacidad de contagiar de 15-20%. No es que voy a contagiar a todo el mundo. No es que, por eso, independientemente, que las medidas sanitarias buscar todos los nexos epidemiológicos, pero hay que tener en cuenta que el nexos epidemiológico académicamente se define aquel que no tuvo medida de protección con una distancia social a menos de dos metros y más de 15 minutos. Porque sí, ahí el contagiador tuvo capacidad. Es más, y se está viendo trabajo importantísimo también, que en eso la provincia fue pionera, en el uso de los riesgos sociales. El uso de barbijo social se está viendo que no solo tiene, yo siempre hablo de la universalidad. El barbijo social sirve cuando todos lo usamos, cuando es universal el uso. Pero se define también, ahora, lo que se llama carga viral. Es decir, cuando yo uso un barbijo social y tengo, hablo con saliva, grito, tengo estornudo, tos, y emito una cantidad de virus, la carga viral que yo puedo contagiar es mucho menor usando el barbijo social. Y eso tiene que ver con la gran cantidad que tenemos de contagiados asintomáticos. porque hay que diferenciar lo que es el asintomático y el presintomático. Los dos se presentan clínicamente igual. El asintomático va a transcurrir los 14 días de infección de las mismas condiciones. El presintomático, recién, el periodo de incubación es más o menos de 2 a 7 días, depende de la inmunidad, depende de la carga viral. y el presintomático también va a tener una menor carga viral y por lo tanto una menor capacidad de contagio a lo que nosotros vemos. Y eso es algo bastante nuevo que estamos viendo de acuerdo a las publicaciones. Por eso cada vez estamos más convencidos mientras no hay una terapéutica digamos para acabar con esta enfermedad que va a ser muy difícil que las medidas del barbijo social, de la protección, del distanciamiento social son las más eficaces para sí concribir ese contagio a una determinada cantidad de personas. Lo que se llama hoy en día la burbuja que está hablando Nueva Zelanda, la burbuja de todo esto. Nosotros estamos en un periodo que todavía no podemos tener una burbuja social sino un aislamiento social. por eso es que es fundamental que ahora se está agregando a las suposiciones trabajos científicos que hablan de la eficacia del distanciamiento social porque el coronavirus tiene gotita flu de 5 micras con respecto a otras enfermedades respiratorias tiene una capacidad de saltar no más allá de 1 metro 80 a 2 metros por eso es importante que la gente sepa si a eso yo le agrego un barbijo social disminuyo esa distancia aún más respetando siempre la distancia social las medidas fundamentales en esta enfermedad son evitar el contagio eso es fundamental hay tratamientos hay tratamientos ahora se está hablando que la provincia ha tomado una medida es una de las 8 provincias que tiene la capacidad del suero de convaleciente por anticuerpos que es toda una medida sanitaria que han hecho muy buenas medidas que tiene su indicación el plasma está hablando del plasma del paciente recuperado de paciente recuperado tiene que tener ciertas condiciones el paciente tiene que estar sano la serología del resto viral tiene que dar negativas es importante que un paciente cuando se conserva puede ser dador de 6 de 6 tiene sus indicaciones se puede dar en forma experimental en aquellos trabajadores de salud pero generalmente se da en pacientes que son sintomáticos o aquellos que tienen una enfermedad aquellos que requieran una unidad crítica estos son los trabajos que están apareciendo ahora lo que pasa que como yo siempre digo a los pacientes les decía Gustavo ¿qué es lo mejor que tiene una medicación? el tiempo lo mejor que tiene porque cuando uno da una prueba terapéutica no solo tiene que ver la eficacia la eficiencia sino qué daños puede producir también y a veces eso se sabe solamente con el tiempo ¿entendés? entonces esta enfermedad que se llama COVID-19 digamos es el nombre de la enfermedad no tenemos todavía suficiente tiempo para ver a largo plazo las medidas terapéuticas que se están tomando a ver qué y otra y otra medida en la terapéutica que es fundamental son los estudios randomizados es decir a un grupo de contagiados le doy la medida terapéutica y a otro grupo no le doy nada y después de cierto tiempo veo qué consecuencias positivas y negativas tuvo cada grupo y eso todavía en medicamentos en suero convalesciente está en estudio para ver a largo plazo qué es lo que sucede sobre todo en los pacientes contagiados pero volviendo a tu pregunta que es importante en la provincia tenemos una provincia que tenemos un una un control entre comillas de la enfermedad son enfermedades que están contadas yo creo que en la semana que viene estamos testeando el resto de los cinco contagiados que tenemos para ver si si se negativiza y bueno esperando que no aparezcan nuevos casos pero nosotros esto es una una enfermedad que no es que sea malo que aparezcan nuevos casos lo que es malo si estos casos no están controlados e informados que eso es lo fundamental es decir nosotros en del gobierno no no nos alarmamos cuando pueden aparecer nuevos casos lo importante es que estos casos sean informados y a su vez que tengamos el control sanitario otra cosa la gente se asusta mucho con los nexos epidemiológicos acá importantísimo somos muy respetuosos muy respetuosos de la identidad de la privacidad de cada paciente contagiado yo creo que no es difícil por ahí que la sociedad a veces cierto sector de la sociedad los estigmatice los desfenestre entonces la gente que tiene síntomas hay una línea del 0800 que consulte que vea que se ponga más vale que digamos tenga una alarma de más y no una consecuencia de eso que la gente sepa que tiene todas las condiciones en el gobierno para buscar su nexo epidemiológico en el caso de presentes síntomas compatibles y la serología sea positiva para conservar su este no solo su su privacidad sino sus sus condiciones de salud y de sus nexos también a veces la gente quiere tener serología en todos y no esto tiene que ser un algoritmo cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una serología compatible con con la enfermedad no con el laboratorio ahí sí se busca todos los nexos a los nexos y la isla en el caso según el algoritmo de la OMS a los nexos no hay que hacerle serología si son asintomáticos se los vigila en el momento que presenta síntomas si llegan a presentarlo ahí está obviamente que el aislamiento de 14 días con control riguroso es lo que hay que hacer por eso es importantísimo que la gente se quede tranquila que si llegan a aparecer nuevos casos que nos informe que llame el 0800 si tiene duda también que llame el 0800 que la provincia esté parada para el control sanitario y sobre todo para el cuidado de ellos y sus familiares ¿no es cierto? Estamos hablando con el vicegobernador de la provincia Carlos Arce le decimos a la gente que nos escucha a través de la radio también y le quiero consultar doctor Arce el ministro de salud de la nación Ginés González García dijo ayer en declaraciones mediáticas que el gobierno nacional no descarta volver para atrás en las fases más estrictas de la cuarentena por este aumento que se está dando especialmente en la zona de Lamba Ciudad de Buenos Aires y el área que circunda la Ciudad de Buenos Aires la pregunta es la eventual vuelta atrás en fases de la cuarentena tendría que ser sí o sí para todo el país o casos como por ejemplo el nuestro que por suerte ya en este momento no tenemos gente ni siquiera internada por coronavirus no ameritaría que la provincia de Misiones tenga que volver para atrás si no pasa nada aquí digo claro sí lo escuchamos al ministro y el ministro ve desde el punto de vista sanitario cierta preocupación por que acá tiene que ver muchísimo el tiempo de duplicación de los casos hay un tiempo de duplicación de los casos diferentes en ciertos lugares como bien decía AMDA también en Río Negro en el Chaco y hay un tiempo de duplicación de los casos diferente en el resto de las provincias del país esto es importantísimo pero esto ¿a qué apunta? a la capacidad sanitaria de responder a este a este tiempo de duplicación de los casos que genera aquellos contagiados que por suerte están menos del 5% que requieren un cuidado crítico entonces a la capacidad sanitaria como el ministro ve que en ciertos lugares hay una duplicación de casos que va a llevar a una la cantidad de contagios que va a traer como consecuencia que un porcentaje de esos contagios va a traer una indicación de unidades críticas porque sabemos muy bien que aquellos mayores de 60 65 años o aquellos que presentan comodidades son los que más riesgos tienen de presentar complicaciones de esta enfermedad entonces lo que hace el ministro es prever esto pero tu pregunta está muy bien porque el resto de la provincia no ha tenido este tiempo de aplicación que lleve a esta arma de necesidad de unidades críticas porque independientemente de la medida sanitaria de tener una determinada cantidad de casos uno lo va con control sanitario aislando en un aislamiento ya diferente al que tiene aquel que puede tener actividades liberadas obviamente estos 14 días sino nuestro gran problema es que no se desborde que no tengamos capacidad para atender a los pacientes que necesitan cuidados críticos ¿no es cierto? eso yo te comentaba y esto depende principalmente de eso nosotros el ministro ha sido muy claro que más del 75% del país no tiene el mismo el mismo número de contagios que tiene Lambda Chaco Río Negro entonces en eso es ahí entonces podemos digamos dividir o fragmentar el país en diferentes jurisdicciones con medidas sanitarias diferentes pero ojo así como en su momento el ministro y él lo dice habló el presidente del distanciamiento que empezó a reemplazar el aislamiento el gobernador fue muy claro acá no saltamos ni una tapa en la provincia no vamos a tener un distanciamiento que significa liberar ciertas actividades con tal de mantener la distancia social entonces yo entiendo y junto con el equipo de crisis siempre hablamos de la protocolización de todas estas actividades es fundamental respetar los protocolos todas las actividades que ahora también habló el gobernador de hablar de este tipo de apertura de ciertos lugares turísticos primero obviamente para los misioneros porque un un detalle no menor acá fue y esto es importantísimo nosotros tenemos 37 casos principalmente hasta hasta el día hoy y te decía pero no hay no es un detalle menor que cuando estuvo abierta la frontera del puente Tancredo Nedo han pasado casi 15.000 argentinos por la provincia 15.000 argentinos Gustavo han pasado por la provincia entre la reapertura y es por la cuestión humana entre el traslado de mercadería humanitaria a través de Alba Poce de San Javier con los casos de Brasil cercanos que tenemos y a su vez los más de 6.000 reprovidencializados que tenemos todo con aislamiento que digamos que tenemos eso da el detalle del control sanitario estricto que han tenido todos estos argentinos que han pasado por nuestra frontera todos estos misioneros pero es una cuestión humanitaria y que entiende a la gente todo viene con un protocolo de seguridad con misiones digital con una declaración jurada para que tengan los 14 días de aislamiento junto con sus contactos en el caso que no tengan una capacidad para estar solos y aquellos que han tenido por ahí una capacidad los dejamos solos en ese tipo de casos es fundamental tener una cuestión humanitaria y la medida del ministro Ginés González García volver a la fase una de la cuarentena es una medida que es de acuerdo al nivel de contagio que tiene cada población nosotros no hemos duplicado fíjate que el nivel de la media general del tiempo de publicación en el país fue de 27 días más o menos y en el AMRA es menos de la mitad de esos días en el AMRA entonces tenemos que tener mucha mucha digamos tranquilidad a los misioneros que vamos a decir pero la tranquilidad no quiere decir relajación la tranquilidad es respetar todo lo probablemente el gobernador van anunciando sucesivamente ciertas flexibilizaciones de actividades y esto es importante a veces la gente no tiene en cuenta lo que son las pruebas pilotos por ejemplo cuando empezamos las caminatas lo que hicimos es esperar si hubo en esta liberación de esta actividad contagios a través de la actividad una vez que y como se ve el periodo de contagio entre 3, 7, 10 días después de la liberación de la actividad por eso coincidió un fin de semana con el otro vimos que esta flexibilización de las caminatas repetidas no desencadenó nuevos contagios entonces esperamos los 7 días y vamos a seguir progresivamente flexibilizando en la medida que estas liberaciones entre comillas flexibilizaciones de estas actividades no desarrollen un foco de nuevo contagio por eso siempre son las pruebas pilotos por eso son progresivas la gente a veces se pone impaciente que por qué camina uno y no tenemos bicicleta por qué cierta actividad deportiva es una cuestión de ser muy canterosos para que estas nuevas actividades no producen nuevas fuentes de contagios por eso es muy muy diferente hoy nuestras medidas sanitarias que tenemos que tener con respecto a las zonas de mayor contagio como lo mencionó el Ministro de Salud de la Nación Vicegobernador se nos acaba el tiempo usted sabe que el Zoom tiene un límite y ya está por culminar así que le pido en un minuto la explicación al respecto de esto del gen E positivo que no significa positivo para coronavirus que fue un tema de discusión también en las últimas semanas si seguro mira para resumirte los coronavirus son tiene siete tipos hoy tenemos en el mundo siete tipos de coronavirus cuatro son del resfriado común uno que es el SARS COVID-1 que fue el que despertó el síndrome respiratorio agudo severo que ocurrió también en otros lugares que fue pandémico después el MERS que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio y este que es el COVID-19 que tiene una serología que se abre por PCR que detecta un gene el gene es un gen de la cobertura de la cápsis que llevamos nosotros pero no significa un diagnóstico de la enfermedad por eso te decía yo una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad el contagio este gen amerita a un resultado dudoso pero obviamente con la medida sanitaria de aislamiento correspondiente se repite promedio entre 72 horas en pacientes sintomáticos se puede repetir y a los siete días en pacientes asintomáticos se puede hacer esta medida sanitaria y si el gen es negativo se continúa con el periodo de aislamiento con la cuestión sanitaria pero ahí se descarta que esté enfermo de COVID-19 en la en la en la negatividad y es importante agregar dos palabras acá no es lo mismo negatividad que negativización negatividad es decir que no tiene enfermedad negativización es cuando en un periodo se digamos negatizó el virus por una cuestión de autolimitación de la enfermedad pero hoy el gen Gustavo y eso es importantísimo excepto en países que tienen una alta circulación viral por una cuestión de epidemiológica hoy en día no es sinónimo de enfermedad COVID-19 no es Mason as